Buenos días Mi nombre es Salome Yo fui a la marcha No porque yo quiera protestar o hacer violencia De hecho yo soy hija de la reforma Presente examen en agosto Y soy idónea del nivel A Según Ceneval soy el número uno en todo el estado Y fui a la marcha y siempre voy A las marchas a apoyar a mis maestros A mis compañeros de Copa Inala Porque son muy buenos compañeros Y siempre que los necesito ahí están Y por eso es que yo los apoyo Y por eso es que fui ayer Tomé varios videos Y me cayó mucho gas en los ojos Me aventaron muchas piedras Ahí están mis videos Y solamente quiero pedirles Que si pueden hacer una oración Por los maestros y maestras que se fueron Yo estuve ahí al frente grabando Y quienes echaron piedra a los policías No fueron ellos Los que quemaron los coches No fueron ellos Yo estuve ahí Yo lo vi No lo grabé porque tuve mucho miedo De hecho yo debería estar ahí En ese avión de la policía federal Porque yo estuve al frente Pero yo corrí lo más rápido que pude por mis hijos Y creo que si podría pedirles a todos Es que hagan una oración Porque Porque no podemos hacer nada Contra este gobierno Ni contra nada Yo soy pobre Igual que los maestros que agarraron Si pueden ver las fotos De la policía federal Son maestros viejitos Son señores gorditos Son maestras gorditas Que no discriminó a nadie Pero por su condición No pudieron correr rápido Sigo aquí al lado de mi hijo Porque me subí a una camioneta Aquí al lado de mi hijo Porque me subí a una camioneta Y unas maestras me agarraron Y mis pies fueron arrastrando Pero logré salir de ahí ¿Cuántas veces no me lavé la cara Con coca y con agua? Con eso se quita los gases Los gases lacrimógenos Se quita rapidísimo El ardor Solamente les pido una oración Para que a ella no las violen Para que a los maestros No los golpeen Como se ven en las fotos Por favor oren por ellos Porque ellos no fueron Los que echaron piedra Yo vi a los que echaron piedra Y también vi Que los maestros No fueron los que rompieron nada Ellos no rompieron ningún oxo No saquearon nada Yo lo vi Yo me metí ahí No porque quiera marchar O hacer algo Sino porque quise ver Con mis propios ojos La realidad Y la realidad es que Sea lo que sea Yo voy a hacer examen Porque Bendito Dios Soy Soy un buen primer lugar Pero los maestros Que estuvieron ahí Ellos no fueron Imagino la vida De los hijos De las maestras ¿Qué va a hacer De sus hijos? ¿Qué va a hacer De esos maestros viejitos? ¿Qué va a hacer De todos ellos? Por favor Por favor Oren por ellos Oren por ellos Porque no podemos Hacer nada más Amén Oren por ellos Oren por ellos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?